Hola Buenís, hoy vine al parque Morelos a conocer el tigre blanco, así que les mostraré a continuación un video sobre ello, así que vamos a empezar. Los tigres blancos, como su nombre lo dice, son de pelaje blanco con rayas negras o cafés y sus ojos son un color azul realmente precioso, ya quisiera yo esos ojazos. Este tigrecito tiene una edad de 3 meses, es muy juguetón, comelón y ni se diga, muy mordelón, casi me come. Bueno y si ustedes viven en Tijuana, no duden en venir a visitarlo. Por último les mostraré el atuendo que utilicé ese día. Un short, una chaqueta de Mickey Mouse que me tiene enamorada y los combiné con unos tenis tipo Converse altos. Nos vemos en el próximo video, Buenís. Bye, bye.